El barrio Aguimense de las Rosas celebra este fin de semana los actos principales de las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Fátima. Mañana sábado 30 de junio, la jornada de la mañana, estará dedicada a los más pequeños y pequeñas del barrio, que podrán disfrutar de un ludoparque infantil acuático y fiesta de la espuma con el grupo de animación Damacy. A las 4 de la tarde se concentrarán los vecinos y vecinas en la calle Mozart para decorar las carretas participantes en la romería ofrenda, que saldrá a las 8 y media de la tarde para recorrer las distintas calles del barrio hasta llegar a la plaza. Las carrozas estarán acompañadas por las agrupaciones folclóricas Tacoremi de Carrizal, Tecsei y Taller Folclórico Llanos Prietos del Cruce de Arinaga y Risco Berte de Agüimes. Las ofrendas recibidas se destinarán a Cáritas del Cruce de Arinaga, que las repartirá entre las familias más necesitadas. Finalizan las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Fátima de las Rosas el domingo 1 de julio, con la función religiosa que se celebrará a partir de las 6 de la tarde en la ermita para continuar con la procesión por las calles del barrio acompañada de la agrupación musical y mayorets La Salle de Agüimes.